No, me está temblando. No, pero te importa. No, no, sí, no me da susto, pero lo estoy consignando porque estamos en vivo, son las 7.55 minutos, y se está percibiendo un movimiento fuerte, y fíjese que es bien fuerte porque ahí lo tenemos en cámara, las cámaras de la OCT es un temblor bien largo, y está aumentando en intensidad, acá no se siente en general, y está aumentando bastante, así que bueno, a mantener la calma. Le voy a pedir, Roberto, que por favor anden el estudio por seguridad, se lo agradezco. Pero no, si estoy bien. ¿Seguro? Segurísimo, no, no. Corrase un poquito más acá para que quede fuera del alcance de la parrilla de iluminación. Y se me se me cae el alcance más. A ver, lo importante es mantener la calma, está cada vez temblando más fuerte, ir a lugares a resguardo, vamos a enganchar con la señal abierta de Televisión Nacional, con un fuerte, fuerte movimiento telúrico que se está sintiendo a las 7.56 minutos en la zona centro del país. Noticia de último minuto, con un fuerte sismo.